Este próximo 27 de agosto se conmemorará el 182 aniversario de emancipación de la esclavitud en la costa caribe, por lo que en el Parlamento Nacional se realizó una mención especial a cargo de la diputada Chaira Downs, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios Afrodescendientes. La población afrodescendiente que hoy habita las tierras de nuestra América llegó al Caribe y a toda América como resultado del crimen original perpetuado por las fuerzas imperiales y coloniales. Las que arrancaron por la fuerza a las mujeres, hombres, niñas y niños de sus comunidades y les arrastró a través del océano Atlántico hacia el mar Caribe en las condiciones más indignas. Hambrientos, enfermos, inmóviles, sujetados por grilletes y clavados durante semanas a los oscuros fondos de las naves esclavistas. Sobrevivieron y llegaron a estas tierras luchando y heredándonos su fortaleza cultural y su orgullo de pueblos africanos. En Nicaragua desde 1841 a 1882 años, Cors Nailan ha conmemorado cada 27 de agosto dicha efeméride. La resistencia heredada de nuestros abuelos y abuelas que está en nuestra Nicaragua se expresa en una revolución que está al lado de su pueblo y del lado correcto de la historia. Conmemorar la herencia negra es reconocer que en nuestra Nicaragua siempre libre ha tomado forma de revolución popular y de restitución de derechos. Es reconocer que somos un pueblo multietnico y pluricultural. Esta revolución multietnica y pluricultural toma forma del pueblo satisfecho de sus necesidades materiales, culturales y espirituales. Toma forma de madre y padre que ven a sus hijos e hijas estudiando de forma gratuita. Toma forma de un pueblo que tiene la certeza de la atención médica gratuita, que cuenta con caminos y carreteras para llegar a un centro de salud. Desde el año 2015, el Consejo Regional de la Costa Caribe Sur declaró agosto como el mes de la herencia negra y en el 2020, Naciones Unidas declaró el 31 de agosto como el Día Internacional de los Afrodescendientes. Noticias 12.